Los pocos que siguen al republicano Donald Trump entre minorías están tratando de unir esfuerzos para atraer a las masas. Hoy algunos fueron convocados a Washington para trazar estrategias. Lúdiz Meluza nos cuenta cuáles son sus planes. Un grupo de minorías a favor de Donald Trump se reunió con líderes del partido republicano en Washington en busca de estrategias nacionales para atraer a hispanos, musulmanes, afroamericanos y asiáticos que apoyen a su virtual candidato. Vinieron de distintos lugares del país para discutir cómo promover su mensaje. Se hablaron de estrategias, de cómo unirnos, de cómo hacer las distintas regiones, de cómo van a trabajar la diversidad de Trump con R&C. La coalición nacional de diversidad pro Donald Trump es independiente del partido y de la campaña. Tienen en común el deseo de impulsar a Trump y derrotar a Hillary Clinton, indica. Y eso es un propósito que nos une. Ellos tienen voces y experiencias únicas que pueden apelar a sus propios grupos comunitarios. La retórica de Trump ha ofendido a la mayor parte de estos grupos de votantes, confirman las encuestas, pero no a ellos. Nunca había estado involucrado en política. Yo me puse a estudiar y he encontrado que los valores de la familia de Mr. Trump, con los ideales, encajan muy bien con nuestros valores. Escuchó los comentarios de Trump sobre la creación de un muro y el cruce de mexicanos que llamó delincuentes. Y no me ofendí, porque yo siento que no me estaba hablando a mí. Queremos inmigración aquí en el país, pero en forma legal. También estuvo en una reunión en el partido la actriz Stacy Dash, aunque no es parte de esta organización. La reunión fue sobre diversidad. Él quiere el sueño americano para todos los estadounidenses. Será una batalla cuesta arriba para los hispanos dentro de esta organización. Ellos saben que Trump necesita superar el bajo porcentaje de voto hispano que obtuvo Mitt Romney en el 2012 y que en gran parte llevó a su derrota. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.